Como la fresca mañana, así son tus labios rojos Y tienen como la noche ese color en tus ojos Tu pelo es una caricia que compone tu belleza Y alimenta mi esperanza con su graciosa sonrisa Será una obsesión tu imagen en mí No pude vivir sin esa ilusión Saberás vivir en mi corazón Nunca morirá si vives en él En tu cuerpo nace el fuego que aumenta mis intenciones Y en el jardín de tu pecho Una flor me da el perfume ¿Cómo quieres que te olvide? Si enamoraste mis días Sigo esperando ese beso Con ansiedad y alegría Será una obsesión tu imagen en mí No pude vivir sin esa ilusión Saberás mi bien que mi corazón Nunca morirás si vives en él Con padre Raúl que viva Con padre Raúl que viva Una flor me da la naturaleza Junto con un gran abrazo ¿Cómo quieres que te olvide? Si enamoraste mis días Sigo esperando ese beso Con ansiedad y alegría Con ansiedad y alegría Será una obsesión tu imagen en mí No podré vivir sin esa ilusión Saberás mi bien que mi corazón Nunca morirás si vives en él Que bonito Un abrazo Muy bien, muy bien Muchas gracias